Nivel 3. Cuidados avanzados. Finalmente, para obtener el mejor resultado, añade a tu rutina habitual estos productos reconocidos con diversos premios que penetran profundamente en la piel para dejar al descubierto un rostro más radiante. Tratamiento y nutrición. Llega un momento en el que la piel tiene necesidades que una crema hidratante por sí sola no cubre. Para satisfacerlas, se han desarrollado fórmulas muy penetrantes y concentradas con potentes ingredientes que garantizan resultados rápidos e importantes mejoras en el área tratada. Tratamientos que llevan el cuidado de la piel a otro nivel, logrando los objetivos más ambiciosos. Reduce los signos de la edad con el suero renovador de Cellular Lab. Este tratamiento con alta capacidad para penetrar hasta las capas más profundas de la piel ayuda a minimizar los signos visibles de la edad. Combate las manchas, líneas de expresión y arrugas mientras potencia el brillo natural y la suavidad de la piel. Para una piel más radiante, el iluminador facial de Lumière de B. Es una fórmula potente que ilumina de manera inmediata la piel, minimizando las manchas y rojeces. Es un producto de efectos muy visibles, reduce los signos de la edad, mejora el tono uniforme de la piel y restaura su brillo natural, ayudando a mantener piel sin defectos. Para una piel de aspecto más firme, suero concentrado de Lumière de B. Este suero, reconocido con diversos premios, utiliza potenciadores de brillo, poderosos antioxidantes y diversos extractos para fomentar la producción de colágeno e incrementar la firmeza de la piel. A la vez, mejora el aspecto de las líneas de expresión y deja la piel radiante, clara y renovada.